La directora del Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías, Lilia Romero, anunció en Morelia que durante el presente año se incrementarán los apoyos a artesanos michoacanos hasta por 17 millones de pesos. Ustedes tienen un empleo maravilloso, que les han heredado sus abuelos y sus padres, y a nosotros nos toca ayudarles a que conserven ese empleo. En el marco de la entrega de apoyos a la producción artesanal que beneficiará a 1.367 artesanos michoacanos provenientes de más de 22 comunidades, se anunció también el inicio de un programa de apoyo médico y la creación de un censo. La Casa de las Artesanías lleva a cabo desde marzo de 2013 un registro real de artesanos económicamente activos, los tipos y localización por región. Durante el evento se hizo un llamado a la población a no consumir artesanía pirata que pone en riesgo el empleo de miles de michoacanos que se dedican a esta noble labor. Es decir, que compremos la artesana michoacana, que no andemos regateando la artesana michoacana, que no andemos comprando piratería que nada beneficia. La asistencia médica que se otorgará a los grupos de artesanos contempla principalmente la atención de padecimientos de enfisema pulmonar, jornadas de optometría y dotación de lentes. Con información de Felipe Bárcenas, Informa, Guasar TV. Gracias.